Yeah, Day Family presenta a los nuevos chamaquitos de este género Michael D y Yalex Day, tú sabes Oh, yeah, 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 wow Cuando te veo llegar, mi cuerpo empieza a temblar Por ti nada más, mi beba Las he pasado mis horas enamorándote Las he pasado mis días conquistándote Nunca, nunca tú te alejes de mí Nunca, nunca te moraré de aquí Nunca, nunca, pero nunca, nunca Yeah, yeah, wow, wow Nunca, nunca tú te alejes de mí Nunca, nunca te moraré de aquí Nunca, nunca, pero nunca, nunca Yeah, yeah, wow, wow Te quiero y te deseo Te escribo melodías Mi corazón es tuyo Tuyo y de nadie más Con tan solo abrazarte yo sueño Con tan solo en besarte pienso Yo pienso Ey, yo quisiera darte mi corazón Por ti es que existe esta canción Tan solo imaginarme que tú me quieres Me salen palabras para toda esta canción Yo solo yo sé cómo enamorarte Yo solo yo sé cómo conquistarte He decidido que desde hoy Mi vida quiero entregarte Hola, llamaba para decirte Y recordarte que Eres lo más importante para mí Y que Nunca, nunca tú te alejes de mí Nunca, nunca te moraré de aquí Nunca, nunca, pero nunca, nunca Yeah, 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 wow, wow Nunca, nunca tú te alejes de mí Nunca, nunca te moraré de aquí Nunca, nunca, pero nunca, nunca Yeah, 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 wow, wow Mi corazón, mi ilusión Mi corazón, mi ilusión Mi corazón, mi ilusión Mi corazón, mi ilusión Esta canción es para todas aquellas personitas que creen en el amor Y nosotros con esta música Se la estamos demostrando El amor existe, sí ¿Quién más? Alex Day ¿Y yo? Michael D La Voz del Futuro Punta con Skull